Cuenta de 3, 2, 1, rodando, dale, corre, 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 dale más rápido, coge, coge, eso, dale, 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 6 segundos, bueno, veo que ya estás llevando de todo, dale, dale, bueno, people, te quedan 3, 2, 1, y tiempo, se acabó el tiempo, bueno, miren como, bueno, y viene una hermosa mujer, creo que es la perfecta para este premio, hola mi vida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te van? Bien, ¿por qué me ganas? Mi vida, te tengo un super reto, ¿te encanta el maquillaje? Obvio, ¿te gusta? Sí, claro, bueno, mira, como puedes ver, yo el día de hoy en compañía de Shopping Asia, te quiero dar un premio, y me contestas bien 3 preguntas, si tú me las contestas bien, te puedes llevar el premio, ¿qué tanto sabes de maquillaje? A ver, veo que estás maquillada, sí, algo así, algo así, ¿sabes de maquillaje? ¿o te consideras que no sabes mucho? No sé mucho, digamos, bueno, mira, te voy a decir el premio, el premio es, vas a tener 2 minutos para coger lo que tú quieras en la tienda, ¿cómo? Sí, ¿2 minutos? Sí, ¿cómo la ves? Lo que tú quieras, ven acá, me puedes regalar una vueltica, estás muy hermosa, eso, bueno, espectacular, yo creo que los maquillajes que te puedes ganar el día de hoy ahí, van a quedar perfectos, son 3 preguntas que me tienes que responder, ¿tú crees que esto está banal? Sí, no la responde, son relacionadas acerca del maquillaje, bueno, no sé tan buena, pero, vale, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién fue la primera mujer que hizo el maquillaje? No pregunta, sí, piénsala, 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 porque la respuesta, no me imagino que tiene que ser algo por allá lejos, ¿quién fue? ¿Cómo? Creo para atrás, ¿cómo? Creo para atrás, bien, 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 excelente, bueno, la segunda pregunta, ¿qué cultura inventó el maquillaje? Vamos, vamos, ¿qué cultura inventó el maquillaje? Adelante, tranquilo, ¿qué cultura? tiene que ser lejos pero no es muy difícil no, dime si te la cambio osea esta esta esito bien oye quiero que me digas para que te ganes este espectacular premio que te voy a dar en compañía de de shopping asia la pregunta es dime tres tipos de maquillaje los que mas tres tipos de maquillaje los que mas se utilicen si tres tipos de maquillaje los que mas se utilicen esta pregunta esta super fácil yo creo que esta como para que te lleves el premio e irnos enseguida a la tienda que esta aqui ubicada en el centro comercial prado plaza mira aqui en la hermosa ciudad de santa marta como de repente me la formas? dime tres tipos de maquillaje como minimo hay muchisimos mas pero dime tres tipos de boda eso bien mira aqui estamos en una tienda de boda y demás artístico ajá fantasía bien correcto excelente te lo ganaste bueno mira con esto con esta tarjeta que estas viendo aca vas a ir a la tienda conmigo asi de simple? asi y con esto vas a redimir tu premio si claro vas a tener dos minutos para coger lo que quieras en la tienda entonces vamos la tienda queda hacia alla dale te voy a enseñar donde queda la tienda camina hacia alla lo que vas a elegir esta ansiosa esta ansiosa esto nunca pasa eso lo pasa todo dia bueno todo eso es gracias a shopping asia asi asi abre eso bienvenida te parece la tienda esta super linda esta super linda bueno me encanta todo lo que te puedes llevar mira hay de todo como puedes ver digamos que estas en el cielo para una mujer esto seria el cielo no? que anima bueno entonces mira lo que vamos a hacer vas a coger una canasta y ya sabes que yo te voy a medir el tiempo tienes dos minutos dos minutos entonces no espera te voy a poner el cronometro y ya sabes que tienes que estar ready para para llevarte lo que lo que tu quieres bueno mi gente vean como pueden ver esta tienda es nueva aquí en la ciudad de santa marta aquí esta su nombre y bueno miren chicas pueden venir por acá hoy la bendecida hoy la afortunada eres tu recuerda tu nombre Angie bueno Angie voy a poner el cronometro y esto va a empezar a rodar estas ansiosa tranquila 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 que esto va a ser divertido tanto para mi como para los televidentes que estan aqui viéndonos a través de esta plataforma lo que tu quieras te lo vas a llevar dale vamos a la cuenta de 3 2 1 rodando dale corre 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 dale mas rapido coge coge dale 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 6 segundos vamos vamos uy no estas quedas yo creo que otra chica ya dice no 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 dale dale eso un minuto un minuto te queda un minuto ya llenaste una canasta vas por la segunda dale 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 eso mira para allá también hay mas mira un minuto un minuto un minuto y siete un minuto y siete dale 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 15 segundos 15 segundos se te esta acabando el tiempo coge la canasta coge la paquete 6 5 4 3 2 1 y tiempo se acabo el tiempo jajajaja Que lo hace posible Bueno veo que cogiste bastantes cosas Eso es Ah bueno No, super barato Bueno, super barato Y pasarla fenomenal Gracias por hacer esto posible muchachos Bueno, quiere decir A toda la vivencia que nos está viendo Aquí ahora mismo Imagínense, todo esto tan barato 25, eso ni en el mercado Oye bueno O sea, contaste con suerte Yo dije Voy a unirme Si quieren participar No, super recomendado Mira que está realmente barato O sea, que los que tengan novia Amante de toda esa venda Pueden venir acá Y para ti Bueno, people Despídete Pues aquí a seguir A la tienda Y bueno mi gente Espero que este video les haya gustado Si les gustó esta dinámica Y si tú que eres mujer Me estás viendo detrás de la pantalla Y te le quieres medir a este reto Y yo quiero también participar No sé qué tratar Y lo hacemos Dale Entonces mi gente Espero que este video les haya gustado Despídense Despídense muchachos Y chao Chao